El volante colombiano del Bayern Múnich James Rodríguez abandonó el campo de juego lesionado ayer en el compromiso que su equipo perdió 3 por 0 ante el Liverpool. En el video grabado por un aficionado se observa el momento en el que el 10 colombiano habla con el médico del equipo bávaro y solicita la sustitución cuando se jugaba el minuto 62 del compromiso. La molestia de James se presentó en la parte posterior de su pierna izquierda y se está a la espera de los resultados a los exámenes médicos practicados en el día de hoy.